Realmente esa expresión de estar vivo se corresponde, lo que pasa que por ahí resulta un poco cruel, qué sé yo, decirla, pero hemos estado muy cerca del final y gracias al trasplante acá estamos. En mi caso se van a cumplir 11 años, gracias a Dios, y estamos muy bien. Y hablar a los que están mirando, decirles a ver lo importante que es esto, porque vos lo vivís en tu propio organismo. Es muy importante el trasplante como una alternativa médica, que eso es, es un tratamiento alternativo, más dentro de lo que es la medicina. Pero esto es posible cuando hay donantes, ya sean cadavéricos o voluntarios. En el caso de los donantes cadavéricos, hemos dado un gran paso con la ley 27447, que agilizó una serie de trámites y, bueno, por suerte también se siguió manteniendo la condición de que todos los argentinos somos presuntos donantes, si no hemos hecho la expresión de la negación ante la donación de órganos. Pero todo parte ahí. O sea, si no hay donantes, no hay trasplante. Y los trasplantes son efectivos. Bueno, estás vos para demostrarlo, ¿no? Bueno, si sirve como ejemplo, acá estoy. El INCUCAI es un ente que trabaja muy bien en lo que es la distribución de los órganos y realmente a quien se le asigna un órgano, generalmente ese tratamiento es exitoso. Después, como todo, como todo ser humano, como toda persona con vida, pueden tener las complicaciones, lógica, pero generalmente respecto al trasplante son exitosos. Y muchas veces observamos que hay mucha gente que quiere ser donante, pero a veces cuando ocurre el accidente o hay algún problema con algún familiar, decimos, no, no lo toquen, no, no lo queremos. Y son los propios familiares los que tienen miedos. Pero no hay que tener miedo, ¿no? Con respecto a la presunción de que todos somos donantes y no expresamos lo contrario, esa condición, más allá de tenerla, debe ser conversada en la familia, debe ser charlado este tema, debe ser un tema cotidiano, porque eso hace que ha llegado ese momento que es bastante, es un cuello de botella, es un momento en que hay mucho dolor en el entorno familiar, cuando hay una persona que se ha muerto y que está en condiciones de donar órgano. Entonces, esa pregunta de si quiere ser donante es muy difícil cuando la tiene que realizar los médicos. Cuando ese tema está charlado y se tiene la certeza de que esa persona estaba dispuesto y que tenía la actitud favorable respecto a la donación de órgano, esa decisión que tiene que tomar el entorno familiar es mucho más fácil. Y muchas veces ayuda el hecho de haber expresado la condición de sí ser donante. Aparte, esa misma gente que a veces dice, no, no, no vamos a donar, después cuando se enteran que otro tiene vida, cambia totalmente. Así es, así es, así es, porque, digamos, es una... Yo, sinceramente, no lo sé del otro lado, pero hay alguien que está viviendo en mí. Sí, o sea, hay una cuestión, qué sé yo, de agradecimiento infinito. Lo agradecemos a Dios, le decimos que es un ángel, decimos que es un milagro, pero realmente es la decisión que tomó esos familiares para donar ese órgano y para que yo me sienta como me estoy sintiendo, bien. Bueno, el 30 es un día para tomar conciencia. Así es, debemos tomar conciencia de la importancia que tiene la donación de órganos. Sin donantes no hay trasplantes. Bueno, en Marco Juárez hemos tenido las buenas experiencias que hubo ya varios casos. Hubo casos, sí, sí, porque nuestro hospital tiene la condición de ser un hospital que puede recuperar órganos y a partir de esa condición hemos tenido... Por supuesto que es probable que haya más de lo que sabemos, porque es una cuestión muy delicada y que se trata en forma muy privada. Conocemos desde varios casos y ojalá que haya habido otros que se mantengan en la privacidad que necesitan.